¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone que vengo a solventaros una de las mayores dudas que tenéis que me habéis trasladado muchos de vosotros y es, Xavi, ¿cómo puedo conseguir dinero más rápido o más cantidad en este Warzone? Porque es muy importante. Pero chicos, antes de empezar con el vídeo, si me gustaría invitaros a que si este vídeo os gusta que le deis like, que os suscribáis si aún no lo estáis y que compartáis este vídeo con el máximo número de personas posible porque ayudáis muchísimo a este canal. Para comenzar tengo que deciros, por si alguien no lo sabe y es un principiante en este juego, es que el dinero de este juego es fundamental y muy, muy, muy importante en este Battle Royale. De verdad, muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a poder comprar las armaduras, o sea, las placas que podemos meternos dentro del peto del personaje. Vamos a poder comprarlas no solo para nosotros, también para nuestros amigos. Vamos a poder compartir ese dinero para poder hacer un montón más grande y que esa persona pueda realizar alguna compra que individualmente no podríamos. Vamos a poder comprar las rachas de bajas, como puede ser el UAV o el ataque aéreo de precisión, unas torretas fijas con escudo o incluso podemos comprar los equipamientos de armamento para poder conseguir nuestras clases personalizadas, las que hemos hecho en el menú principal, el cual ya os enseñé el otro día en un vídeo. Y vamos a poder conseguir con esas clases personalizadas ventajas, es la única forma de conseguirlas. Entonces, ¿este dinero cómo se conseguiría? Pues, en primer lugar, saqueando. Tan sencillo y tan básico como eso. ¿Por qué? Porque básicamente en este Call of Duty Warzone prácticamente cualquier zona que saqueemos va a tener dinero. Todos los cofres van a traer algo de dinero. Si matamos a alguien, esa persona va a tener dinero, porque obviamente llevaba encima a nosotros que llevase cero dólares. Pero bueno, también habrá montones de dinero por todas partes. O sea, saqueando vamos a poder conseguir dinero. Y en segundo lugar, una cosa que se pasa mucho por alto la gente y es el tema de los contratos. Tenemos tres tipos de contratos diferentes. Está el de carroñero, el de reconocimiento y el de recompensa. Antes de empezar a comentar los diferentes tipos de contratos que hay, tengo que comentaros que es muy importante que enlacemos contratos. En la medida de lo posible, obviamente. ¿Por qué? Porque si hacemos un contrato, si cumplimos uno de los tres contratos que os voy a comentar ahora mismo a continuación, vamos a tener un bonus de un 40% en el siguiente contrato que hagamos y así sucesivamente. Es decir, podemos empalmar mogollón de contratos. Además, que sepáis que los contratos nos van a dar dinero a cada una de las personas que conformen el equipo. Es decir, si un contrato nos puede dar 2.000 dólares, las tres personas ganarán 2.000 dólares, con lo cual tendremos 6.000 y podremos ya, entre esas tres personas, comprar los armamentos personalizados. Vamos a comenzar hablando del primero de los contratos, que es el de carroñero. Consiste en localizar tres cajas y una vez hayamos encontrado esas tres cajas en un orden, ya habremos conseguido el contrato. Estos nos van a dar un máximo de 2.000 dólares y una máscara de gas por cumplirla en un máximo de 5 minutos. Además, como os digo, nos va a dar un beneficio a las tres personas. Luego tenemos las de reconocimiento. Estas tienen una peculiaridad y es que se ve una lucecita en el cielo si alguna persona la está localizando. Porque básicamente vamos a llegar a un punto y va a ser como una especie de punto caliente del Calouti, más o menos, ¿vale? Que tenemos que ir ahí y aguantar en esa zona hasta que hayamos completado esa zona. Por eso os digo lo del punto, porque mientras veamos una especie de un flash rojo en el cielo, estaremos viendo que una persona o un grupo está capturando una zona. Esto nos va a aparecer en un radio aproximado de unos 300 metros y cada jugador va a percibir unos 1.000 dólares, más o menos, ¿vale? Así que está bastante bien. Y por último, pero bastante más complicado, son los de recompensa. Estos van a consistir en que tenemos que ir a cazar a una persona en concreto. Muchas veces os habrá pasado que estaréis jugando y os aparecerá tal. O sea, le están cazando y aparece amenaza y el nivel de amenaza sobre 3. Pues eso es que básicamente os están cazando con uno de estos contratos que os estoy comentando. Y es que al tomar los contratos nos va a aparecer una persona elegida aleatoriamente en un radio de 500 metros para poder cazarla. Eso, una vez les cacemos, nos vayamos acercando a él. Obviamente siempre nos va a aparecer en el mapa, ¿vale? Cuando le hayamos cazado nos va a dar unos... en torno a 3.000 dólares. Nos puede llegar a dar más. A mí me ha llegado a dar hasta 5.400. Pero tenemos unos 3 minutillos para completarla. Lo malo que tiene esto es que primero sabes que te van a venir. Entonces normalmente los equipos suelen estar campeando. Así que ahí tenéis que valorar si completarlas o no. Si sois principiantes, yo sinceramente os animo a que hagáis los otros dos. Y cuando vais aprendiendo podéis ir a por lo otro. Pero si veis a algún enemigo que dices, pues mira, a este le pillo por la espalda, matadle. Dale pinche pelotazo en la cabeza al pelotudo. Y esto ha sido todo, chicos. Aquí están los contratos y la forma de conseguir dinero más rápida que os estoy comentando. Luego obviamente también está el tema de compartir dinero con los demás componentes del equipo. Así podremos sumar más y más rápido. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias por pasaros por el vídeo. Like y suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos más adelante. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!